Música Entrelazar Saberes es un equipo de extensión universitaria de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Está conformado por docentes, estudiantes, graduados y tesistas. Nos reunimos en el año 2012 para poder trabajar actividades de extensión universitaria. Este equipo se unió detrás de un objetivo en común, que es trabajar con y para la comunidad. Porque entendemos que los saberes se entrelazan y apostamos a un diálogo continuo. Este año llevamos a cabo en la Escuela Secundaria Nº 31 un proyecto de voluntariado que se llamó Entrelazando Saberes. Lo que proponíamos era trabajar en el marco del programa Conectar Igualdad en micros audiovisuales. En los primeros encuentros trabajamos con los jóvenes sobre distintas problemáticas que ellos consideraban importantes. La juventud, la universidad y la extensión universitaria. A partir de estas temáticas construimos los micros audiovisuales. Los estudiantes desarrollaron las tres etapas de la producción audiovisual. La primera etapa, que es la de la preproducción, los chicos pudieron realizar toda una investigación previa y también un pequeño guión para luego pasar a la segunda etapa, la de la producción. En la producción representaron y filmaron todas las escenas de sus trabajos. Y luego, en la postproducción, se cargaron de la edición y el montaje. Mi nombre es Silvia Veiga. En esta escuela me desempeño en la materia proyectos de investigaciones en ciencias sociales. Muy activa últimamente y buscando allanarse a la realidad de los chicos para llegar a ellos. Muy interesantes la posibilidad de saber un poco más, de adentrarse un poco más en la realidad de la vida universitaria. Y a la vez la posibilidad de avanzar y hacer construyendo un saber desde lo colectivo. Fue un trabajo que los unió, que les requirió participación a todos, que les exigió ver qué era lo que cada uno podía hacer mejor y aportarlo. Y que ese aporte era tan importante el de uno como el de otro. Incentivó la creatividad de los chicos. Lo creativo, sobre todo desde el punto de vista de lo intelectual, es fundamental para la investigación. Para mí es muy positivo, me entusiasma, le encuentro muchas ventajas alternativas y posibilidades. Se entusiasmaron, se engancharon y participaron con muchas ganas. Que se divirtieron también, cosa que es importante. Porque si no asociamos, siempre el aprendizaje a lo aburrido. Y hacerlo, y encima pasarla bien, son dos cosas difíciles de sintonizar. Pero se puede, pero se puede. Aquí estuvo la muestra. Me gustó mucho el taller. Lo pasamos muy bien. Estuvo bueno, estuvo bueno, nos divertimos. Aprendimos un montón de cosas. Está muy bueno porque se acercan mucho a nosotros, o sea, por la universidad y todo eso. Un montón de conocimientos que no tenía acerca de cómo funcionaba la universidad y demás. Un montón de conocimientos sobre lo que es la universidad. Que estábamos así medio como en una nube, como que no sabíamos mucho. Y eso está buenísimo. Llega conciencia más de lo que es la universidad y todo eso, que lo necesitamos todos. Que nos meten un poco a nosotros en ese mundo, porque nosotros terminamos este año y pasamos un mundo totalmente distinto. Y está bueno tener una idea de lo que va a ser y de todas las ventajas que nosotros tenemos, de todo lo que nos ofrecen. Lo de las becas, que no sabíamos por ahí, lo de las bicis, lo que también dan trabajo. Y eso está muy bueno que sepamos. Y el apoyo de, más que nada, que sean chicos jóvenes y que están estudiando también, es como que nos alienta mucho más y nos hace ver mucho más que somos capaces. Y además hemos aprendido mucho de audiovisual. En el transcurso de las clases nos hemos divertido mucho y hemos aprendido cómo enfocar y nos hemos enseñado cómo poner el guión. Y todo lo de la producción audiovisual a mí me encanta, personalmente me encanta, por lo que la verdad que la pasé muy bien. Esta experiencia que llevó adelante entrelazar saberes resulta muy enriquecedora. En este sentido, creemos que es sumamente importante generar conocimientos con otros. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas, somos tantos que al dolor lo convirtió en la alegría.